Hola, soy Pablo Orgera y he de decir que esta ha sido mi primera inclusión en el mundo de la formación. Pero bueno, he de decir que a pesar de que esto es un curso que denomina ventas de formación, yo creo que es un curso perfectamente aplicable para cualquier tipo de ventas. Porque la verdad es que he adquirido un montón de conocimientos para desarrollar en cualquier tipo de venta. Y eso que es un mundo del que yo procedo, el mundo de la empresa y el mundo de la venta. Muy práctico y muy eficaz para conseguir esas claves que a pesar de que todo el mundo pensamos que tenemos todos los conocimientos, siempre podremos adquirir algo más. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.